En medio de uno de sus conciertos durante el festival Sueños en Chicago, el vocalista del grupo firme Edwin Kass sufrió una aparatosa caída. Tal y como registran las imágenes que fueron compartidas en diferentes plataformas digitales, el cantante mexicano se encontraba sobre el escenario cuando de repente se lanzó al público, esperando ser atrapado por los asistentes del evento. Sin embargo, las cosas no resultaron como el artista las planeaba y el vocalista del grupo firme terminó sobre el suelo. Tras la caída del artista, parte del público salió corriendo a auxiliar a Edwin Kass, quien a pesar del momento vivido no perdió el profesionalismo y continuó cantando. Los fanáticos del grupo firme no desaprovecharon la oportunidad para abrazar y expresar diferentes muestras de cariño a su ídolo.